A grandes rasgos, Pikmin 3 Deluxe es exactamente el mismo juego que ya pudimos disfrutar en Wii U, por lo que no encontraremos cambios drásticos ni nada que altere su núcleo. Es decir, la historia, los personajes, las misiones y las mecánicas de juego son exactamente las mismas, proponiéndonos explorar un planeta alienígena mientras comandamos tropas de Pikmin que usaremos para recolectar fruta, cadáveres, objetos de diversa índole y, por supuesto, para luchar, abrirnos camino y resolver puzles. Esto, de entrada, nos asegura que sigue siendo un juegazo, ya que estamos hablando de un título exquisitamente diseñado y repleto de fases geniales, posibilidades tácticas y combates memorables contra jefes finales. Además, os recordamos que aquí no controlamos a un solo personaje, sino a tres, algo que abre las puertas a todo tipo de puzles en los que debemos dividir nuestras fuerzas y hacer que nuestros héroes cooperen para alcanzar lugares de otro modo inaccesibles. Esa mezcla de estrategia, aventura, acción y rompecabezas no ha envejecido lo más mínimo y sorprende lo tremendamente divertida que sigue siendo, ya que se trata de uno de esos juegos en los que todos sus elementos funcionan con la precisión de un reloj, retroalimentándose unos de otros para crear una experiencia fantástica y con una capacidad para enganchar fuera de toda duda. Así pues, ¿qué es exactamente lo que ofrece esta nueva versión respecto a la de Wii U? Pues más de lo que suele ser habitual, la verdad. Para empezar, incluye de serie todos sus contenidos descargables, sumando así un buen número de misiones adicionales independientes de la historia principal. Más allá de esto, tenemos que destacar el hecho de que se ha incluido un selector de dificultad con tres niveles distintos para moldar el nivel de reto a algo acorde a nuestras habilidades. Además, ahora tenemos la posibilidad de jugar toda la campaña en cooperativo local junto a un amigo, probablemente una de sus mejores novedades, ya que hace que el título sea todavía más divertido. También nos ha alegrado comprobar las pequeñas y sutiles mejoras que se han hecho a los controles, facilitando el apuntado a la hora de lanzar a nuestros Pikmin. Eso sí, la mala noticia es que la inteligencia artificial de estas criaturas no se ha tocado lo más mínimo y siguen teniendo ciertas dificultades a la hora de seguirnos, especialmente cuando giramos esquinas o nos movemos por desniveles. Por otra parte, cabe comentar que ahora se ha añadido una interesante enciclopedia en la que iremos recopilando todo tipo de datos sobre el universo del juego y los seres con los que nos toparemos. Pero, sin duda, la mayor novedad la tenemos en dos historias completamente nuevas que sirven tanto como precuela como epílogo de la campaña principal, y en ellas volveremos a encarnar al dúo de personajes más carismático y querido de la saga, Olimar y Luis. De momento, solo hemos podido jugar unas poquísimas fases del prólogo y lo que nos hemos encontrado han sido unas misiones contra reloj muy arcade en las que debíamos intentar conseguir todas las frutas y recursos que pudiésemos antes de que se acabase el tiempo. El contenido narrativo que incluye este nuevo modo es muy ligero, pero las misiones están muy bien planteadas y son bastante divertidas, consiguiendo picarnos lo suficiente como para que las intentemos una y otra vez hasta hacerlas perfectas y con la máxima puntuación posible. Donde sí que no hemos encontrado ningún tipo de mejora es en su apartado gráfico, ya que el título se ve prácticamente igual que en Wii U y ni siquiera llega a alcanzar los 1080p en sobremesa, lo que resulta un tanto decepcionante si tenemos en cuenta que se trata de un juego precioso y con un apartado artístico que desprende personalidad, virtudes que se habrían visto potenciadas si se hubiese aumentado la nitidez de la imagen y se hubiesen eliminado sus más que evidentes dientes de sierra. Eso sí, en portátil luce y rinde de lujo, ya que estos defectos quedan muy bien disimulados y todo se ve realmente bien. Por supuesto, el apartado sonoro también se ha mantenido intacto, animando nuestras partidas con una bonita y relajante banda sonora y con unos efectos de calidad y muy reconocibles. Pikmin 3 Deluxe nos está pareciendo una buena conversión a Switch de uno de los mejores juegos de Wii U. De momento, no creemos que sus novedades sean suficientes como para terminar de justificar el volver a pasar por caja si ya lo jugasteis en su momento, pero es innegable que tiene un buen número de mejoras y contenidos adicionales que hacen de esta su mejor versión. Si nunca habéis explorado PNF 404, haríais bien en marcar el 30 de octubre en vuestro calendario, pues ese día tendréis una oportunidad de oro para descubrir una aventura única, diferente y muy completa que ejemplifica a la perfección la filosofía del diseño que siempre ha estado presente en las mejores obras de Nintendo. ¡Gracias! ¡Gracias!